Wu Yen, representante y jefa de la oficina en China de la iniciativa para un mejor algodón, una organización internacional sin ánimo de lucro, aseguró que no se han encontrado casos de trabajo forzado en la región autónoma uigur de Xinjiang. Hemos enviado dos copias de nuestros informes de investigación a las oficinas centrales. Asimismo, hemos resumido los informes de inspección que elaboraron a lo largo de los años agencias de testeo como SGS y los hemos enviado a las oficinas centrales. Hemos reiterado a ONG y a otras partes interesadas que no hemos encontrado un solo caso relacionado con el trabajo forzado en China. La representante en China de la iniciativa para un mejor algodón, BCI por sus siglas en inglés, aseguró que las oficinas centrales de la organización ignoraron el informe de evaluación de su oficina en Shanghái de la agencia SGS, señalando que las firmas de algodón en Xinjiang emplearon el trabajo forzado. Wien afirmó que BCI decidió entonces cancelar su certificado de mejor algodón para las firmas de algodón de Xinjiang sin razón. Desde 2019, algunos medios occidentales y ONG aseguran que existe el trabajo forzado en la industria del algodón de Xinjiang. Diversas multinacionales como Nike, Calvin Klein y Gap han rechazado utilizar algodón de la región. CGTN en español.